Hola mi gente, bienvenidos nuevamente al canal de Toñitas Kitchen. Hoy en esta receta les estaré enseñando como preparar un rico meatloaf o pastel de carne. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para enseñarles los ingredientes que vamos a necesitar. Ok mi gente, ya estamos aquí de vuelta para hacer esta receta del meatloaf. O pastel de carne, pues vamos a necesitar 2 libras y media, casi 3 libras de carne molida. Yo tengo aquí la de rey, pero si ustedes quieren también pueden usar la de cerdo. Aquí tengo 5 ajos rallados, media cebolla, casi se puede decir de media a una grande cebolla picada. Y la pican así, en pedacitos. Tengo un pedazo, casi medio pimiento picado también en cuadritos. Tengo 4 huevos, vamos a necesitar. Y vamos a necesitar 2 cucharadas de adobo, una cucharadita de orégano. Aquí tengo 2 ramitas de cilantro y 2 hojitas de culantro picadito. Media taza de leche fresca y 2 rebanadas de pan. Y 2 sobres de sazón con culantro y achiote. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya para empezar a hacer la receta. Ok mi gente, ya aquí vamos a comenzar a hacer el meatloaf. Recuerden siempre de lavarse las manos. Ya yo antes de empezar el video me las había lavado. Eso es lo más que yo hago durante el video y durante el video también. Ok, ya yo aquí en este bowl tenía los, ya había puesto los 4 huevos. Ahora los bato un poco. Ok, y comienzo a echar todo, todo, toda la especia que voy a utilizar. Es muy fácil la receta. Ok, echamos todo. Vamos meneando. Echamos el adobo, el orégano, las hojitas de culantro y el cilantro. Echamos los ajos. Ok. Agregamos la leche. Vamos a echar ahora el sazón con culantro y achiote. Porque en sí el meatloaf es más para comer, es como una carne, una preparación de carne más americana. Pero yo le doy siempre el toque estilo, estilo puertorriqueño. Ok. Para que así quede más rica. Y le añadimos los pedacitos de pan. Entonces ahora revolvemos todo. Ok. Vamos a ver. Ahora este Ya acuérdense como el día Tras manos bien limpias Ahora lo agregamos todo aquí A la carne Y comenzamos a amasar A mezclar todo También si ustedes desean Pueden agregarle como uno o dos Tomates también A la masa Pero yo a esta no le eché los tomates Ok Acuérdense de seguirme a comer Amasando todo Todo Que se incorporen todo Todos los ingredientes Que le echamos Ok Ok Ahora me voy a lavarme las manos Voy a hacer una pausa Para lavarme las manos Para Para este Ponerla en la bandeja Ok mi gente Ya estamos aquí de vuelta Ahora en una bandeja Así Vamos a poner A poner la carne Ok Ok Hacemos como Chifrando libras de pan Ok Y lo acomodamos bien Ok Ok Voy a hacer una pausa En lo que regreso Que la haya acomodado Ok Ok mi gente Miren Así es que vienen quedando ¿Ven? Como si fueran dos libritas de pan Puede ser que le llaman El Meatloaf En inglés O Como yo le llamo El Rollo de 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 carne Ok Ahora vamos a hacer una pausa Y a mi Perdón Se me olvidó Decirle que Ya cuando vayan a añadir Los ingredientes a la carne Vayan prendiendo el horno En 3.50 Ok Pues ahora Voy a hacer una pausa Para ponerla en el horno Ok Mi gente Aquí Después de 50 minutos Saque el amido Y para echarle El ketchup Bien ¿Ven? Ahora le voy a pasar El ketchup Y lo voy a Volver a poner Otra vez Para atrás Pero sin la tapa Sin el aluminio Con un poco De ketchup Y se lo riego Con la Una brochita Ok Ahora la llevo al horno Otra vez Como por 10 minutos Lo voy a tomar Hasta que se termine De cocinar Regreso Ok mi gente Ya estamos aquí Ya la mi love Está ready Está lista Ok 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 Voy a hacer una pausa Para Presentársela con el plato Ya servido Ok Y nos vamos a comer esto Con unos macarones Con unos macarones Con queso Ok Y que Dios Y que Dios Bendiga Ok 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 Gracias por ver el video